Entonces, en este lugar, en este lugar no han podido habitarlo, no lo han podido vender señores y señores, porque hay algo aquí, dentro de este lugar, que no permite que nadie lo habite. El dueño de este lugar, pues digamos, ha querido rentarlo, ha querido venderlo y no ha sido posible. Hay un segundo piso, sí, pero no se puede acceder a él. Ahorita les vamos a explicar por qué. Entonces, vamos a comenzar de una vez con la exploración para que la gente... Pero no terminamos de platicar. No, no, no. Pase este verbo. ¿Qué? ¿Cómo le hagas? Vean cómo se ve hacia allá de coro. Dele vuelta. El vecino al que le vendieron a un lado, tumbó una pared. Con lo que íbamos a hablar recién, porque lo vamos a oír, tumbó una pared porque pensó que había autista. Vivo pensando que aquí hay dinero enterrado por todo lo que sucede aquí adentro. Así es, sí, sí, ahí ya les mostramos a los miembros, donde está la pared. Ahorita se va a mostrar. Así es. Vamos a comenzar a mostrárselas. ¿Qué le parece? Papas, bueno, sí. Vamos a comenzar. Yo creo que sí, me llevo mi lámpara. Voy a llevarme el modo tenue para que se vea mejor. Ahí está, señoras y señores. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Vean lo que hizo el vecino del que hablaba. Vean lo que hizo. Es el que se ve. Voy. Vean lo que hizo. Y aquí estaban las escaleras. Ahí estaban las escaleras. Vean lo que hizo todo. Porque piensa, sigue con la idea de que aquí hay oro enterrado. Nomás no vayan a ver la luz, compadre. No, voy a tocar así. Tengan cuidado, sí. La casa ya no se vende como casa, sino como un terreno. Sí, así es. Ahorita que vean la casa, miren. No vayan a ver las luces, compadre. Ya sé. Voy a hacerlo con cuidado. Ahí está. Vean nada más. Vamos a ir mostrando ahorita toda la casa. Toda la casa. Vamos a empezar por partes. Hace rato que entramos no mostramos a detalle. Las pilas. Así es. Vamos a mostrarla. Aquí, esto, esto era como parte de la pared, ¿no? Este, como cuadro de, esta casa tipo oriental. O, ¿dónde considera que estaba? No sé si es parte de la pila. No sé si es parte de la pared. La muñeca, ya vamos para allá mi hermano, vamos a mostrarles aquí ahorita absolutamente todo, vean nada más lo que hay ahí compadre, una tinita de bebé no, si, la levanta, pues chingues su madre ¿Dónde está esta compadre? Está, está horrible Irma Bautista dice, wow, qué bien se ve, ¿verdad que sí? ¿Qué tal mejor? ¿Dónde está? Sí, es mucho, sí Ahí cerca de la derrota, Texas, saludos compa, qué bueno que ya están del otro lado Así es Dicen que la imagen se ve excelente y no se ha trabado nada señores, señores, el día de hoy adquirimos equipos de telefonía Vean las columnas De un precio bastante importante para darles un contenido de mucho mejor calidad Lo que hacemos para ello Así es Eche paso yo primero Échale compadre Siempre que se queda atrás le pasa algo Así es Ay, y quiere que yo me quede atrás Cuidado ahí compadre, cuidado Se ve chingón Gracias mi hermano Gracias Vean nada más la casa, señoras y señores Está Está totalmente, como les decimos, inhabitable desde hace ya algún tiempo Miren, ahí que hay una montaña como de Descremento Descremento No mames, ni una rata No mames, compadre, neta Acérquese No, ni mames No, de cierto compadre Ay No mames Como padre no se pase delante Saludos Dora, saludos Wendy Bienvenidos a todos Muchísimas gracias Y hay pichones aquí adentro Es verdad, hay pichones Vean la casa como está Totalmente Totalmente Destrozada Se me cayó, se me acaba de caer Del miedo Lo acabo de escupir Ay, andamos tirando los huevos del miedo Vecino, por favor saluda a mi esposa Wendy, Karina, por favor Claro que sí, Edgar Wevers Saludos a tu esposa El zapato El zapato A tu esposa Wendy, Karina Miren nada más toda la cantidad de ropa, de cosas que hay aquí Aquí hay un zapatito para niños Un libro que dice bebé y niño Ahí está Cuéntenos la historia, por favor Claro que sí Esta es una hacienda antigua Aparece aquí de frente, compadre Para que les cuente a la gente la historia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vame! ¡Por jamás! ¡Por jamás! Está destruido Nunca vemos fácil Cuéntenle a la gente, por favor, qué ocurrió Qué sucedió aquí en esta casa Era una hacienda Era una hacienda Mami, se me escapan todo Era una hacienda, no sé en qué años platican Y se fue heredando Pues a los nietos Pero el primer dueño era un hacendado Que aquí hacía atrocidades Con la gente que trabajaba para él Y ya hubo un momento que pues Uno de los nietos, bisnietos, no sé qué sería Empezó a vender la hacienda en partes Y alrededor de aquí ya es una colonia Pero esta parte, como pueden ver No la han podido vender Pues es completamente de adobe Es completamente de adobe Entonces, aquí No se ha podido vender Una por los acontecimientos Que como ahorita pueden escuchar Suceden En este lugar, así es Y otra De las Pues ahora sí que historias fuertes Que nos comentan de aquí, de este lugar Es que creen que hay dinero Dinero Escondido Y déjeme aclarar las cosas Ahorita Nos dice él que su hermana Vivió ahora como unos 3, 4 años aquí Así es Y duró un mes Un mes vivió, no aguantó más Y se fue No, se fue No aguantó Ahí están, aquí arriba ¿Sí oyeron? Ahí están los pichones Voy a levantarme ¿Viste? Ahí están los bujones Ahí hay pichones Sí los ven porque nosotros Cuando se levantan estabilizados No vemos ni madre Ahí están Ay Dios mío Ustedes pueden observar que la familia La persona que vivió aquí Salió despavorida O sea, vean Dejaron ropa Dejaron Una... Hay otro libro de... 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 Así es Es el 3 Vean todo lo que... Lo que... Ábranlo Para eso venimos a explorar No se alcanza a ver muy bien Le está dando muchísimo... Ay... A ver... Ahí sí Ahí está Ahí está Uff Son los pichones Acá hay güey Ahí está el güey De este lado Acá está ahí Ay a la madre A la madre Que perote Oigan Me escuchó de arriba Parte del... Los movimientos del pichón Si... Así les escuché Y en la derecha De hecho no se puede llegar arriba Ah así es Porque no hay... no hay las escaleras el vecino que piensa que quemaron vecinos pueden saludar a mi hijo Alexander que gracias a ustedes, aman las claro que si Alexander tenemos un fuerte saludo fuerte saludo vamos a seguir aquí está vamos a seguir y verán el pedo que es abrirla que fue ese ruido que fue ese puto ruido no, no tengo la remota yo voy por adelante compadre, ya le dije que si usted usted sabe que lo chinga en primero gracias vamos a secar el huevo mamá me desmadro el huevo está seco está seco vamos a seguir la manzana puto perro que me saca las palomas eso lo habíamos mostrado a los miembros a lo mejor se quedó aquí la hermana de nuestro carnal no tiene pila porque si vemos no tiene pila a ver enfóquelo de lejos para que se vea como ándele así para que se vea que ya está olvidado polvoso así así ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está así se ve perfecto ahí está lo polvoso del carrito vamos a mostrarle vean nada más cómo está todo hay que mostrar la muñeca sí puta madre no, ni madre yo no pongo eso no, ni madre 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 madre qué fue eso no, ni madre 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 ¿levanto? ¿eh? ¿levanto? no, mame ¿cómo lo voy a levantar? ¿cayó la policía? no, aquí no nosotros no ¿le asomaré? déjame hay que asomarse hay que asomarse por cualquier cosa no, no, ni madre Acá estoy. Neftalí, gracias, gracias, hermano, por hacerte presente esta noche en el súper chavo. ¿No? No. Aváncele. Aquí con la muñeca para que vean la muñeca. Voy. No mames, ya me dio culo. Dice que se escuchan voces al lado de usted, compadre, o sea, al lado del contacto. No mames. Apagó. Nos piden que apaguemos la luz. Pongan luz azul. No. Vamos a la muñeca. Ok. Vamos a mostrarles la muñeca antes de ponerles la luz. Tenemos luz roja, señores, señores. Habla una mujer. ¡Ay, no mames! Voy a mostrarles para que vean. Ahí viene una mujer. ¡No mames, no mames! ¡No mames, no mames! ¡No diga mamadas! ¡No diga mamadas! Nuestra querida amiga de cuentos de historia Nuestra querida Mari Nos dice felicidades por su nuevo ser Y se acaba de hacer presente en el super chat Claro que sí Querida amiga Mari, gracias Gracias Estamos en Guanajuato compadre Sí que es una peli de terror Se los estamos diciendo Vean nada más el piso señoras y señores Toda la cantidad de mierdas que hay en el piso Vean Se está cayendo Se está cayendo señores y señores Se está cayendo Gracias querida amiga Mari Eso Ay joe Vean compadre No me amame Vean mi pelómetro Las dos manos A ver Las dos manos Vean los míos Vean 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 como estoy Chinito nada más de ver Chinito nada más de ver Si Esa muñeca estaba embolsada Tenía esa bolsa No la quiere enfocar el celular compadre No mames No mames se lo jurito Vea el puto celular no la quiere enfocar ay perrote los miembros los miembros pero esa tenía esa bolsa esa bolsa que está ahí la estaba la estaba ¿cómo se llama? la estaba tapando esa bolsa no mames hace este ¿se acuerda que te mostramos todos los cartones? cambia tu luz roja esa meñita es el personal la agarré y le quité la bolsa esa muñeca es de porcelana que está muy fea que no la toquemos no, la agarré dicen no será el vecino de al lado ahorita mostramos cómo está al lado mi amigo ahorita mostramos cómo está al lado estamos aquí con ustedes gracias, gracias vean nada más toquela como ahorita lo estaba haciendo para que escuchen que es de porcelana la voy agarrándome la voy a tumbar como ahorita y dicen que movió la cabeza ahorita ahorita nos están diciendo que movió la cabeza que miedo tenía una tenía una bolsa y esa pinche bolsa yo se la quité agarré la muñeca y se la quité dice cosita rockera ¿qué dice? dice déjenme ver no, no me los borren no me los borren aquí vamos a a ver qué dice la gente híjole ya no lo puedo ver ya no lo puedo ver dice Ricardo no toquen la muñeca es como la que daba miedo a mi abuelita ya sé ya sé no demostré miedo no vamos a a demostrar miedo con la luz roja no se ve nada perfecto vamos a cambiar la luz ahí está ahí está tenía una bolsa esa bolsa póngasela tal cual como la tenía compadre por favor esta bolsa la estaba cubriendo como que del polo o no sé y se la quitamos ahorita así es vean nada más no mames no mames voy a tener pesadillas con esta chingadera vean nada más está bien no mames voy a tener putas pesadillas póngasela escuchas no mames escucho escucho y otra vez que la agarre dicen que no la agarre a mí me dice la nos dicen que no la agarre no no pues que no es de nosotros así estaba así la encontramos no sé de ti dice tráigame la muñeca para mi colección así estaba señoras y señores estaba así hasta me da culo agarrar la culpada cuando se escuchó hablando en todo el mundo no si se escuchó hasta que la agarre alguien dijo cuando embolsaste la muñeca a la ver así estaba la muñeca cuando llegamos chequen la mirada tenía un ojo más de lado y ya se le ve se los dijimos se los dijimos señoras y señores en la ventana se ve algo algo mames vamos para allá que el cuarto no déjeme ver antes que lleguemos cuando estamos aquí hay un cristo ahí que ahorita tenemos que ver chequen hay un es un cristo es un cristo en la puerta oye 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 dicen que movió los ojos ese cristo es tan mítrico nunca había visto un cristo mítrico a ver aquí fíjese lo que nos dice Aries está interesante lo que nos dice apaguen la luz unos segundos y cierren las puertas de los gabinetes se escucha como si estuviera cerca de un cable de alta tensión no se escucha mala transmisión si estamos hablando cerca es por se parece a una película del exorcista me lleva si vecino se ve un rostro en la ventana no mames no mames no mames no mames hay que ir para allá compadre hay que ir para allá pero si de ese cuarto no entramos ahorita para mí quiero hacer que le hagamos caso a la gente por favor y cierre los cajones no sea malito cierre perdón que lo que se lo pide a usted o si quiere cambiamos de posición se escucha una niña verdad que no estamos locos si la estamos escuchando dice no se escucha mal está perfecto pero es un sonido muy feo y da miedo que de repente se escucha a ver dice necesito leerle este comentario compadre uy se ven las nalgas del compadre en 4k en 4k en 4k en 4k en 4k se mira chingón la transmisión el día de hoy fuimos a adquirir dos celulares nuevos para darles una mejor transmisión señores y señores y contratamos un paquete bueno obviamente dos paquetes uno va malo así no va malo la silla se movió está pesadísimo espérame la silla así si fue la silla sí sí ahí se ve donde se arrastró la silla la silla de mi abuela sí es una silla muy antigua son muy pesadas es correcto a la puta madre gracias a toda la gente que nos ha estado apoyando con vean los cajones vean los cajones ok nos está diciendo Erika vean los cajones ay la pinche muñeca tiene mierda no no ah ver ver eso que le pasamos a ir a ir la explicación enredo ya nada más como estoy vean acérquese estaba hasta el culo de telarraje puede contar lo que pasó en la hacienda así es volvemos a repetirlo vuélvanlos a cerrar a ver quién se cansa vamos a cerrarlos nuevamente vamos contando qué ocurre en esta hacienda esta hacienda es muy muy antigua pueden observar aquí vean nada más simple sencillamente aquí se ve la estructura que es de adobe señoras y señores de adobe de adobe es imposible es imposible de vender no se ha podido venir así es señoras y señores y el vecino y el vecino cree que ayer tomó una una pared de al lado junto con las escaleras que van al al segundo nivel así es el vecino cree que aquí en este lugar hay hay lana Johnny Fox saludos vamos para allá saludos hermanos saludos carimbo Liz Peña Aranda García saludos vean vean nada más cómo está de madreado aquí está el lugar señoras y señores dejen el celular en el gabinete o sea dejamos otro celular grabando el gabinete dejo dejo el mío pero necesitamos apoyarlo vamos a hacer una cosa vamos a esa habitación y ahorita regresamos nuevamente para acá pero yo tengo curiosidad que hay en esa habitación dice voy a leer este mensaje que se me hace creo que es muy importante voy a prender un cigarro yo también dice Sandra Jiménez mi abuelo decía que antes el dinero lo ponían en los arcos de las casas tiene un arco tiene toda la razón toda la razón gracias carimbo dice que es muy buena la ocasión es correcto dice Marcela Schneider escucha están hablando a la puta madre escucho eso fue un laureamento mentazo ¿qué crees? ¿qué compadre? yo cerré esa puta ventana esa ventana dice mi compa que él cree que sí vamos a encontrar centenarios aquí es la del arco ay fue la que abrieron y yo la cerré y ese pañal va a salir Sandra Jiménez tú sí escuchaste el grito ¿verdad? si hay una mujer que dice vete o vente puta madre vean nada más señores señores qué antigüedad estos baños como que son son relativamente nuevos ¿se ven? gracias a toda la gente que nos están dejando su like muchísimas gracias cuidado cuidado es una rama es una rama es una rama cuidado vean ya la naturaleza está sí sí compadre rifada la locación gracias gente nos encanta que les esté gustando por lo menos está valiendo la pena que estemos aquí la verdad con mucha adrenalina se están repando grandes gracias hermano donde me salga una puta rata voy a gritar peor que niña a ver nada más ahí las cagadas de rata acá hay otro baño dice si no andan con mochila no son exploradores no es la mochila del explorador avancele es la mochila del explorador avancele con la mochila del explorador eso es no somos urbes Ricardo Ricardo me dice me dice mi doña que no toque nada porque soy muy sensible voy a procurar no tocar nada carimbo 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 se hace presente esta noche en el super chat muchísimas gracias te mandamos un besote así es con harto con harto pinche chile carimbo es es hermana o es hermano yo digo que es carnalito es carnalito yo digo ahí le van un beso ¿verdad? va de cueva vamos que le está cayendo compadre es un pedazo como ve de azulejo pues se cayó nuestra querida Ludy Valdés también se hace presente esta noche en el super chat muchísimas gracias esa amiga le mandamos un besote con chile gracias a su participación en el super chat es que hemos podido mejorar esta noche en la transmisión la silla se movió si Almita Gamboa dice que está de miedo Almita gracias 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 Almita te mandamos un ayer ayer la vimos señoras y señores cuando terminamos el live fuimos a ver Almita Gamboa ay diosito eso que se escuchó se cayó compadre también no hay que caerar las cosas se están cayendo los 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 azulejos los azulejos que ya se está cayendo esto pero no podemos decirse todo los ruidos que dejemos los saludos para el ok está bien está bien está bien que dejemos los saludos a él pues estamos bien culiosos y saludando se nos pasa no mami si se nota que le han estado Graciela Leiva gracias gracias te mandamos un besote con chile y se tienen que regresar háganla a su locación para tener más gente claro claro vamos a hablar con nuestro carnalito si nos da nos dan más chances de venir porque fíjense él nos comentó trató de comunicarse con con varios exploradores así es y fue el caso omiso qué bueno que nosotros accedimos compadre así es vean nomás chequele querido pierdo está gracias hermano chequele está desmarrado ahí está vea y dice que todo es el vecino no mames para entrar ahí hijo de su mire ¿se puede abrir eso? no sé déjenme intenten intenten ay mire ¿esto verdad? este se puede detenerme en la lómbara sí 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 al querer abrir ahí se vio una niña dice no mames si se puede no mames está culerísimo compadre te muestren porque no cabemos o algo anda acá atrás mire no es que no quiera avanzar no es que tenga o sea pues ahora sí que miedoso porque voy a avanzar voy a retroceder y la maleza compadre no lo voy a chingar ya sé que parece aquí atrás de mí escuche se escuchan ruidos aquí ay no mames hay un pozo ajá si puede dejarlo a ver no mames si es un pozo hay un pozo tiene una escalera hay que dejarlo para no más que no tenemos que no tenemos que no tenemos que vamos a alcanzar a recorrer a recorrerlo a toda la amiga la amiga perdón no lo escucho si escucho si escucho si escucho tenemos que entrar aquí y traer hasta un machete un quejido así es un quejido alguien habló ahí balbuceó la mente lamento tenemos que traer un machete o algo para que vean señores y señores como se ve ahí atrás las pagaron las tumbaron la noche un momento de sufrimiento no mames quejido guau no habrá es que de todos modos para avanzar aquí necesitamos tumbar toda esta maleza lo dejamos para una próxima si nos dejamos para el civil que nosotros nos dejamos para que nos haga alguien nos haga nos haga ahí que nos haga el acceso le dejamos para que en un día que si tendrá una motosierra para más rápido dice que le van a llamar a la policía bueno pero estamos con permiso estamos aunque le llamen a la policía aquí tenemos permiso sí cierrele un lamento si se escuchó clarito un lamento ay si hay espérame no voy a caber no mames no voy a caber a ver chile chile póngase flaco tiene las piedras que mostramos ese es un león ese es un león este es como un como un hombre ¿no compras? a ver en candile lo menos así apenitas es como un hombre pues si tiene ciriota como de un hombre a ver ahí está no mames me daño ay wey no mames la cara cheque la cara a ver a ver la cara la enfoca la enfoca si se le ve la cara otro lamento no sé si miren sé que hay una cara ahí no sé qué significa esto esta estatua está muy que por poco no entra compadre el cristo el cristo el cristo no toque nada no toque nada no toque lo bajo lo bajo compadre lo voy a bajar ¿por qué no lo vamos a tocar pues no sé dicen que es una imagen una imagen religiosa o sea no creo que si está aquí es por algo suena suena una respiración pues no sé si sea mi respiración estoy tratando de tomar aire que necio es don guarura dice nos podemos llevar una entidad es lo que nos comentan que por eso no las piedras este es un león este lo sacamos ahorita este es un león este es un león no mames me acabo de avisar otra vez ¿por qué? vea las putas las puertas ¿cuáles puertas? ¿las cerramos o no las cerramos? no mames ¿las cerramos o no las cerramos? la cerré no se pase que si la cerró la cerró así es así es así es así es esas estatuas que papás también puede hacer no quiere enfocar no no quiere enfocar no quiere enfocar a su lado a su lado de usted vecino hay alguien a su lado de usted así es esta es una tienda es una tienda antigua ¿se acuerdan de cómo se bañaban antes? sí así es porque no tiene ningún lugar por donde es una tienda antigua no lo sé en el precio de la historia hay que preguntar no lo sé Rick yo soy Chumlin hay mucha ropa tirada habla una mujer un quejido otra vez no puede ser se oye la voz de un señor vecino no mames de veras está increíble la lámpara de esta casa no mames hay discos de los negros a ver hay que mostrárselo a la gente aguacé porque aquí hay cosas mire hay discos de los antiguos ¿ya vio? hay discos antiguos así es mire la lámpara de petróleo de petróleo es verdad no la luce tanto ahí está ahí está de petróleo ahí está hay un carrito juguete ¿dónde está? ay hijo de su puta madre como el carrito de ahorita que nos lo aventaron a la chinga hay como una estatua aquí en una de las culturas compadre ya tengo le voy a comentar algo sí compadre sigo insistiendo que sigo insistiendo que la gente me está comentando que yo traigo pegado algo ¿por qué? porque escuchan voces aquí al lado de mí sigue insistiendo la gente que escuchan voces al lado necesitamos ir por nuestro carnalito cierren las puertas otra vez a ver ve lo que dice aquí a ver cierren las puertas otra vez déjenos déjenos solos con la cámara obviamente viendo hacia las puertas necesitamos dejar una lámpara así es hay hinchas hinchas antigüedades aquí es correcto esa tina vale una es correcto las esculturas las sillas compran sillas chicas esas sillas tiene una maleta al lado si al lado de usted vecino está de canica esta ¿qué es esta fecha? deténganme la lámpara voy a sacar eso ya voy deténganme la lámpara julio 6 pero julio 6 ¿qué? normal primaria de Guanajuato 70 74 no mames ¿de cuantos? ¿qué años de 30 40 no mames 40 50 y 50 años pues va para el 50 50 años tiene esta madre ahí está para que vean que estamos en Guanajuato señoras dice se escuchó una mujer 500 por latina 47 años o así el vecino es quien tiene ese pozo pensando en sacar el dinero o el oro puede ser puede ser háblenle pregúntenle si les pueden agregar algo o qué ahorita razón yo digo que hay que ir allá donde se abren las puertas y ahí preguntamos compadre ok así es vamos para allá yo pensaba primero porque si me atoro me da una patada dele yo mientras les voy mostrando aquí tenemos las sillas no abre compadre ya no abre más ¿verdad? no acá ahora se pase bien ahí está a ver échale ahí está nuestro querido amigo H Núñez son el nuevo urbex explocómico paranormal vamos a mandarle un beso con chile a nuestra querida a nuestra querida amiga H Núñez que dice son el nuevo urbex explocómico paranormal ahí le va su un besote con chile claro que sí le ayudo no sí puedo salir sí puedo salir esa es como una casa de perros creo que sí es una casa de perros vamos a ver dice que es más malo preguntar si necesitan ayuda los entes no están preparados para esos temas disculpen no es para que se ofendan que dicen no pasa nada es que si preguntamos o sea no estamos quizás preparados para poder pues escuchar una respuesta ¿no? miren más figuras más figuras así es son más figuras son más figuras sí ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cómo se dice hueso? es un hueso ¿usted lo vio? no yo lo pisé es un hueso es un hueso ¿ahí lo ven? ya ¿ahí lo ven? si es un hueso y como de ¿cómo de qué es? ¿un fémur? no sé ¿es un fémur? ¿es un fémur? ¿lo da? no compadre ¿cómo va a agarrar un pinche hueso? no madre échale la luz para que vea como se ve hueso hueso hueco échale la luz por favor dice que 500 por el hueso no hueso de perro hueso de perro dicen hueso de perro hueso de perro ok está bien no nos vamos a sugestionar señores y señores no nos vamos a sugestionar dice si escuché una respiración junto a ustedes una respiración junto a las uñas yo estoy respirando si estoy tratando suena una respiración además de la es que para los que no saben mi compa es hipertenso entonces estoy se agita estoy tratando platícales que hace mucho tiempo le di un preinfarto así es el año pasado hace no este este va a ser dos años va a ser dos años que yo tuve un preinfarto este entonces pues a partir de ahí fui diagnosticado como hipertenso este y por eso ahorita en este momento estoy tratando de estar respirando para contener la adrenalina y ahora si que tratar de que no rimo que dice que dice que dice que dice en los caracas compa ahí estaba el tanque me decimos el tanque quiero el tanque de gas querida Angélica Ayala te mando aquí Angie muchísimas muchísimas gracias checa el video esmeralda checa el video otra razón que pasó yo vi que se me dio algo aquí checa el video estábamos así estamos así y yo vi que pasó algo así pues era el reflejo así es el reflejo y si se escucha una respiración controle vecino no le voy a dar el patatos me estoy tratando de controlar necesitamos darle cerrón compadre a la casa un saludo a los dos vecinos mándale un saludo a mi esposo Javier Quintana desde Ensenada claro que si Javier ahorita nos saludamos al final saludazos vamos a terminar esto porque ya llevan más de una hora así es tenemos que darle ya salida a esto dicen que si pasó alguien si no están diciendo si pasó alguien no era mi reflejo o sea mi sombra cuando me moví nos están comentando si pasó alguien no muerme vale aquí no sé vecino por favor los sonidos que se oyen no son fake mucho cuidado muchas gracias creen que no son fake aquí estamos hermano vuelvo a respirar esta es mi respiración ustedes la han estado escuchando Beatriz Limón pasó alguien no mames nuestra querida amiga han cerrado y me lo acabo salgo de agarrarse y si me siento aquí en la silla se va se va a pulver el culo siéntese 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 pasará algo si me siento aquí en la silla o sea en cuanto a temas de vibras y todo eso Víctor Alejandro dijo que era hueso del antebrazo nuestro querido amigo Víctor Alejandro él es él es este ¿cómo le llaman? este que hace al top es un forense es un forense es un forense argentino no era de de antebrazo es lo que estaba diciendo pero estaba muy chiquito bueno pues yo estoy muy grande nuestro querido compadre Luis Bernardo se hace presente también aquí esta noche gracias compa no se siente vecino en tienda está bien compa Luis tiene que venir tiene que venir con nosotros ya que mi compadre Rigo ya nos abandonó nos vamos a tener que traer a esta vocación pero no lo va a dejar en el comando escucho como un lamento de los perros nos vamos a callar vamos a guardar silencio mirada mirada si oye un quejido si se oye el quejido empezando a agarrar los traeros estoy bien nervioso cabrón ya se y solo por donde hablan en tu micrófono ande cabrón ya no me voy a sentar en ningún lado no me voy a sentar dice Leti bueno que fue la sombra de su mano compadre que no nos sugestionemos fue la sombra de su mano la que vimos pasar ok el arco el arco la pared de la boca el arco escucho como me veo escucho los perros se alborotan se alborotan porque los escuchan a ustedes pero estamos por lo mismo hablando despacio despacito estamos hablando despacito pero no se no se no se pues los perros por algo se alborotan no que tal les está pareciendo la exploración señores señores si te está gustando déjanos tu like si no te está gustando déjanos tu dislike ya se cada vez que entra la muñeca está otra vez estas madres las voy a cerrar ciérralas por favor si o sea a ver la web vamos a callarlos para que se escuche cuando las esté cerrando vamos 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 nos despedimos y nos nos falta entrar pues en un futuro se rió la muñeca se rió la muñeca la bomba se está moviendo se rió la muñeca si bomba yo la veo que se movió se la veo que se movió lo oí reírse si oye que déjanos mirando la muñeca ok los voy a dejar tantito así la muñeca la muñeca la muñeca A la alacena también quiere la alacena Póngalo roja Póngalo roja Yo voy a apagar la mierda Ay, güey, qué culero Dice Adis, vecino no tiene nada pegado, no se supersticione No, ok, de acuerdo Esa muñeca está muy rara, alguna identidad Diabólica Señoras y señores Dime un segundito Yo la llevo con otra Ahí está Qué culero se ve esa pincha Ya sé, ya sé No, mamá no está bien culero Está culerísima Se escuchó, se escuchó Se escuchó Ay, güey, su puta No mamá me está de culero Señoras y señores Fíjense cómo se ajusta el güey al color Nos vemos claro nosotras Sí Sí, güey Señoras y señores Son casi la medianoche Tenemos que movernos en este momento de aquí, de este lugar Estamos en Guanajuato, un lugar donde lamentablemente Donde lamentablemente aquí en Guanajuato ha habido situaciones muy ¿Cómo que? Pues, o sea, de violencia Pues sí, o sea, Guanajuato está Como de violencia, como de Pues, esos temas no nos corresponden a nosotros No hay que entrar en detalle de Guanajuato No está, pues, no está tranquilo Así es Así es Entonces Pues ya casi son las La medianoche Queremos salir Chequen el espejo del ropero ¿Cuál es el ropero? ¿Cuál es el ropero? Guanajuato está el rojo Y digo, así es Así es Entonces Entonces Nosotros Queremos, la verdad No arriesgarnos Ahorita queremos ya agarrar la autopista Para ver un rostro en la ventana ¿Alguien qué? ¿Alguien qué dice? ¿Alguien se asomó Al lado de la muñeca? No 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 hay nada No ¿Se vio como un señor atrás? Un señor Un señor No hay nada ¿Eh? No hay nada 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 Un señor Al lado de la muñeca ¿No será esto? Se vio un rostro en la ventana Una cara Perdón, perdón, perdón Sí, un señor Perdón, perdón, perdón 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 Una cara muy grande Hasta pasó del lado ¿Qué? Una cara blanca Un rostro Un calvo No mames Se veía horrible No mames Era calvo Una cara blanca ¿Arriba? ¿Arriba de dónde? Está culero Yo lo vi Yo lo vi Hagan caso A lo que le dijeron Sí, por eso Por eso estamos Haciendo aquí caso Al lado derecho Sí, al lado derecho Sí, al lado derecho Del lado Sí, eso es muy simitivo Salga por favor Ahora pues ya no me acuerdo La muñeca bajó la mano ¿Tenía las manos arriba? Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Eso ya no me acuerdo Eso ya no es juego Puta madre Ahí ven sino al lado de la muñeca Cuando recibes Cuando revises tu video Lo verás Puta madre Arriba de la piedra Un costado de la muñeca Aquí Su puta madre Su puta madre Aquí está ¿Están haciendo cilindro? No lo sé A lo mejor A lo mejor fue el cilindro ¿Qué dice? Claro que se vio una cara fea Habían llevado a Expedit Box ¿Está querido? Está claro Ya lealos a ustedes Está cariciosita la muñeca Se vio muy claro Arriba de la piedra Mi hija está buscando El medioto exacto Que los enviáramos por Facebook Se mostró No dará idea a mí Entonces todos lo vimos Está muy buena Mamá ¿Quién nos llamó A la chingada? La muñeca movió los ojos No mamá Mamá Me ericé Su puta madre ¿Pero ayer quién o no? Yo creo que sí ¿Aquí terminamos el año o terminamos allá afuera? Eh... ¿O sería el año? En la banca En la banca Que por nuestra cámara En 4K Se vio clarito No mames Y para que vean Esta puerta No abre También Vieron los miembros Que también entré A ver Dele 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 Tenemos una fanpage Llamada La banda vecindera Ya que Yo también mandamos un video En la En el grupo De la De la banda Dele